¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las manos de las mujeres? Todas, 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 todas las mujeres. Esta canción la grabé yo en mi último civil en homenaje a ustedes y a lo más hermoso que hay en Colombia que son ustedes las mujeres. Voy a tener garantizos que las mujeres colombianas son las más bonitas del mundo. ¡Extra! 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 ¡Y a lo más hermoso que hay gente que le da! ¡Extra! 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 La Reyes de Colombia Mi cariño, 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 cariño Música Mi cariño, 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 cariño Mi cariño, 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 cariño Mi cariño, cariño Música Música Yo quiero que Julián se les presento este fue el coronero que se ganó a Juancho Roy, a lo que yo no lo sabía, que fue que se ganó a Juancho Roy en aquella época, en el festival de Mata. Y ahora Julián, yo quiero, mi hermano, que le eche un pase tabloso al finillo, pero todo el mundo que la mano arriba, arriba la mano, el señor Juan que la mano, el señor de Colorado, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba Julián. ¡Vámonos! 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 Gracias.